Con el pasar de los años, las áreas verdes del Parque Nacional El Veladero se van reduciendo. Y es que en solo dos décadas, la mancha urbana ha ido invadiendo estas zonas protegidas, lo que ha causado que miles de hectáreas se estén perdiendo. Durante muchos años hubo invasión por parte de algunas colonias que se asentaron al Parque Nacional El Veladero, incluso invadieron las poligonales, las partes que ya estaban delimitadas, que pertenecían al Parque Nacional El Veladero. En 20 años, 30 mil habitantes en al menos 44 colonias se han asentado en las inmediaciones de este parque protegido, perdiendo así algunos polígonos de áreas verdes. Si perdemos esta parte que es el Cerro El Veladero, que abarca desde el Coloso y llega hasta el Pedregoso, pues evidentemente estaremos perdiendo gran parte de lo que representa este puerto. Nos afecta a todos, presiones de salud, pues obviamente sí, en todos los sentidos nos afecta. Lo cierto es que la Ley General de Equilibrio Ecológico establece sanciones a quienes invadan y causen un desequilibrio ecológico en estas zonas. Puede llegar incluso, que te puedo decir, hasta 5 millones de pesos, dependiendo de alguna obra que sea más o menos grande. Pero sí, obviamente, tiene que ver mucho esa parte de qué partes de la autorización no tiene, si no tiene la manifestación de impacto ambiental, si hubo desequilibrio. Aunque las autoridades aseguran que esta mancha urbana ya no sigue invadiendo estas áreas verdes, pero en estos años se han perdido flora y fauna. Ciro Suárez de allí, Azteca Noticias.